Gracias por ver el video Las impresiones de este concurso que celebran aquí por segunda vez en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues hombre, es muy bonito, está muy bien. Es una pena que se haga tan pronto, sobre todo con la climatología que tenemos, que es muy adversa para pescar las tuchas. Creo que baja la temperatura del agua a unos 2-3 grados y las tuchas están inactivas y es muy complicado pescarlas. Pero bueno, aquí hay grandes maestros pescando en este Open, hay gente muy buena y sabemos todos lo que tenemos que hacer. Entonces es pescar mucho con streamer, muy plomeado y tirar abajo con líneas tiny, dándole candela al fondo para mover alguna y así lo vemos. Y vamos a pasar ya a la entera de los procedos. Y vamos a pasar ya a la entera de los procedos. Y vamos a pasar ya a la entera de los procedos. Y vamos a pasar ya a la entera de los procedos.